Bueno, pues antes de continuar, queríamos hacer una mención a seis asistentes profesionales también que vienen de distintos países de Iberoamérica, concretamente Costa Rica, Brasil, Panamá, Medellín, en Colombia y Chile. Ellos pertenecen al programa Iber Bibliotecas, así que vamos a darles un fuerte aplauso, es un honor tenernos aquí con vosotros. Y vamos a continuar con la siguiente mesa. Para esta mesa vamos a contar con Cristina Barrios Martínez, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Están preparadas para que puedan entrar? Sí, Cristina, adelante. Carmen Agustín Lacruz, profesora de la Universidad de Zaragoza y doctora en Información y Documentación. Eva Morera Gracia, graduada en Información y Documentación y Máster en Información y Documentación Digital y documentalista de CDMAC. Y Villar Arellano Yaguas, muchísimas gracias. ¿Está Villar? Bueno, pues ahora vendrá, a lo mejor está en el baño, no sabemos. Bueno, bien, un aplauso fuerte para ella. ¿Sí viene? Ah, mira, Villar, está por ahí. Es que como vamos tan rápido, esto es así. Bueno, pues nos van a hablar, en primer lugar, Cristina Barrios Martínez nos va a hablar de Laboratorios Ciudadanos como Metodología de Desarrollo de la Biblioteca Pública en Iberoamérica. Así que cuando quieras, Cristina, te cedo la palabra aquí en Atril para que comiences. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Es un honor participar en este decimoprimer Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas y agradecemos a la organización esta oportunidad para exponer nuestro trabajo sobre Laboratorios Ciudadanos como Metodología de Desarrollo de la Biblioteca Pública en Iberoamérica. A lo largo de la última década estamos asistiendo al proceso de apertura y desarrollo de nuevas formas de gobernanza caracterizadas por ser más inclusivas y participativas y que otorgan un papel más significativo y directo a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre los temas que le afectan como colectivo. Entre las herramientas al servicio de estos nuevos modelos de gobernanza se encuentran los laboratorios ciudadanos, que no son otra cosa que espacios de experimentación que fomentan la cocreación y la innovación abierta entre diferentes actores. La Biblioteca Pública, siempre pendiente del pulso de la sociedad como conjunto y de la comunidad en particular, no permanece ajena a estos fenómenos sino al contrario, ya que los fundamentos de los laboratorios ciudadanos reflejan algunas de las principales tendencias actuales de la institución, como son la participación ciudadana, la creación, el aprendizaje y la asociación. A través de un estudio exploratorio, los profesores Cuevas Cerveró, Gómez Hernández y yo misma pretendemos ofrecer una visión panorámica sobre qué son los laboratorios ciudadanos en bibliotecas públicas y un acercamiento al funcionamiento y calado de estas iniciativas. Para lograr el objetivo propuesto, se ha trabajado sobre la práctica profesional, sobre casos reales, rastreando la información relevante a través de diferentes fuentes, en un abanico que abarca desde las páginas web y redes sociales institucionales a los informes técnicos. A partir de aquí, se ha realizado una reflexión inicial sobre qué se percibe o entiende que es un laboratorio ciudadano en una biblioteca pública. Y a continuación, se ha puesto el foco en la perspectiva metodológica y experiencial del fenómeno estudiado, lo que se ha traducido en la búsqueda, identificación, selección, análisis y comparación de varios modelos y varios programas de laboratorios ciudadanos realizados en bibliotecas públicas. Pero empecemos por el principio. Podemos entender laboratorio ciudadano en la biblioteca pública como un entorno experimental que la entidad pone a disposición de su comunidad para fomentar el encuentro, el debate y la colaboración de diferentes agentes del territorio en el trabajo conjunto sobre proyectos de interés para dicha comunidad. Estos laboratorios se caracterizan porque pueden adoptar diferentes formatos y enfoques, con frecuencia aprima el proceso sobre el producto conseguido y el papel de la biblioteca no es necesariamente protagonista. Con esta definición en mente, se pasa a analizar cómo se ponen en marcha los laboratorios ciudadanos en bibliotecas públicas, para lo cual se han estudiado diferentes modelos. Los laboratorios ciudadanos en bibliotecas públicas carecen de una metodología única aceptada globalmente, puesto que se consideran una práctica profesional emergente que no alcanza a ser todavía un servicio generalizado ni estructurado. No obstante, sí que existen varios modelos que sirven como guías de implantación. Aplicando como principales criterios de elección la pertenencia a la misma macroregión y la validez contrastada por la experiencia, han resultado seleccionados como objeto de estudios de esta investigación el modelo Bibliolab, el proyecto Labs Bibliotecarios y el modelo Betac. El modelo Bibliolab fue diseñado y desarrollado por Inel Iberoamérica y CERLAC en colaboración con las fundaciones Germán Sánchez Ruy Pérez y Bill y Melinda Gates. Y su objetivo es empoderar tanto a la comunidad como a la biblioteca. El proyecto Labs Bibliotecarios depende de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura y Deporte Español y su configuración actual como laboratorios bibliotecarios distribuidos data de 2020. La propuesta se orienta a instituciones culturales, incluidas las bibliotecas, y pretende enfatizar la función de estas como espacios de encuentro, intercambio y colaboración de la comunidad. Finalmente, el modelo Betac, o Bibliotecas para tu acción ciudadana, es un proyecto que surge de la cooperación entre las fundaciones Democracia y Desarrollo, Bill y Melinda Gates, y el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Local. Este modelo pretende generar innovación social a través de la activación de la formación, la implicación y la participación de la ciudadanía en el territorio. En el análisis y comparación de estos tres modelos, se identifican una serie de características generales con un alto grado de coincidencia. Vemos en la pantalla algunas de ellas. Por ejemplo, todos los modelos tienen un espíritu internacional, incluido el modelo Betac, que aunque nació vinculado a un proyecto local, cuenta con un patrón que ha permitido su internacionalización. Todos ellos están diseñados para la misión específica de generar laboratorios ciudadanos en el contexto de entidades de tipo cultural. Y todos ellos son modelos que cubren el proceso completo de implantación de un laboratorio, desde la idea a la documentación y la evaluación. En lo que se aprecian más diferencias entre los modelos es su fundamentación metodológica. Así, las metodologías de origen o sobre las que se basan son diferentes de un caso a otro. Y lo mismo ocurre con el tipo de actores o agentes del territorio definidos y con las tareas que componen el proceso básico de implantación. Con respecto a esta última referencia, si bien los tres modelos se ajustan a un esquema básico en tres fases lineales de preproducción que se corresponde con la planificación, la producción que es la ejecución y la posproducción que recoge las acciones de evaluación, las divergencias entre las tareas que componen cada paso llegan a ser muy significativas. El análisis de los tres modelos ha permitido extraer varios hallazgos. En primer lugar, los modelos cuentan con bases metodológicas muy diferentes entre sí, sin que esto les reste valor, eficacia, valor o vigencia. En segundo lugar, se han identificado varios elementos relevantes. Los que aportan estructura, fortaleza y capacidad de reproducción a los modelos, como son su flexibilidad y su buen nivel de documentación. Y aquellos otros, que son la clave para la elección del modelo por parte de cada centro, como el tipo de red que desarrolla la biblioteca o los agentes intervinientes. En tercer lugar, se ha comprobado cómo funcionan o cómo se aplican los modelos en un proyecto concreto. En este sentido, se ha identificado que los tres modelos responden a un esquema lineal básico de tres fases, con o sin fase adicional transversal, pero que presentan mucha diversidad en cuanto a la composición y definición de las tareas de cada etapa. Por otra parte, para responder a la pregunta sobre el alcance e impacto de los laboratorios ciudadanos bibliotecarios, se analizan varios programas. Los principales criterios de selección en este caso fueron la pertenencia a la misma macroregión, la ejecución del proyecto o las fases concretas del mismo en un periodo cerrado y que se tratara de experiencias documentadas. Y es que, aunque existen numerosas experiencias, son pocos los programas que aúnen las circunstancias de estar suficientemente documentados y que dicha documentación sea pública y accesible. Se eligieron los programas BETAC de Chile y Bibliolabs de la Red de Bibliotecas Municipales de la Diputación de Barcelona. El programa BETAC, o Bibliotecas para tu Acción Ciudadana, es la parte práctica o experiencial del modelo del mismo nombre analizado en el apartado anterior. Como programa, BETAC se constituyó como una experiencia local de Chile, bajo la premisa de que el trabajo colaborativo de la triada Estado-Sociedad Civil y Comunidad es una fórmula efectiva de hacer gestión pública. El programa se desarrolló en 14 bibliotecas municipales de diferentes comunas del país y en una única edición, correspondiente al periodo 2014-2016. Los laboratorios ciudadanos respondieron a propuestas concretas de cada comunidad participante, por lo que fueron experiencias únicas. El otro programa analizado es Bibliolabs, de la Red de Bibliotecas Municipales de la Diputación de Barcelona, en España. Nace como respuesta al interés de la red por impulsar el crecimiento individual y colectivo, promover la creatividad, incentivar la participación ciudadana, así como aumentar el valor social de las bibliotecas. En este caso, el programa Bibliolabs y el modelo de laboratorio ciudadano expuesto en el apartado anterior y desarrollado por Ineli, comparten nombre, aunque realmente no están vinculados. El modelo de la SARSA es un diseño propio y el resultado de su fase de implantación y consolidación inicial, correspondiente a los años 2016-2021, es un conjunto de 39 proyectos de laboratorios ciudadanos que se han traducido en 91 laboratorios ejecutados en 68 de los 238 centros de la red. Se ha recogido y estructurado la información disponible de estos dos programas, volcándolo en mapas virtuales o visores, utilizando las herramientas de Google Maps. Aquí hay dos capturas del visor correspondiente al programa chileno y aquí hay otras dos capturas del caso catalán. Con los visores se han podido poner en el mapa todas las iniciativas de los programas analizados y categorizarlas por temas y públicos, además de incorporar fichas informativas con los datos más relevantes de cada una de ellas. Tras analizar la información obtenida, los principales resultados del estudio de las dos experiencias prácticas expuestas se pueden agrupar en cinco categorías. Temáticas, tecnología, público destinatario, colaboración con otros agentes del territorio e impacto. Los programas abordan un amplio espectro de problemáticas, siempre vinculadas a la singularidad del territorio y atendiendo a diversos niveles de emergencia social. El papel de la tecnología en los laboratorios está asociado al tipo de actividad proyectada, por lo que su importancia transita de apoyo en la comunicación a objeto y medio de la experiencia. Los públicos destinatarios son muy variados en cuanto a edad, intereses, géneros, etc. Lo más destacable aquí es lo que se considera público-comunidad. Según los casos, puede ser la ciudadanía en general o únicamente los usuarios de la biblioteca. Del análisis de la implicación de otros agentes del territorio se ha encontrado, entre otros resultados, que su colaboración es imprescindible para alcanzar los objetivos del laboratorio ciudadano y que cada iniciativa resulta en una combinación única de actores. En cuanto al impacto de los laboratorios ciudadanos en bibliotecas públicas, resulta inviable realizar un análisis cuantitativo y cualitativo para calcularlo en términos económicos, sociales, etc. a pie de cuenta de la carencia de datos más exhaustivos de los programas analizados. Se puede vislumbrar, eso sí, que ambos programas han generado una respuesta positiva en sus redes de manera puntual o prolongada en el tiempo, que va del interés o la curiosidad como mínimo a la huella profunda en la comunidad, en áreas como la educación, el desarrollo local o la integración. A modo de cierre de esta presentación, queremos indicar varios puntos. Esta investigación ha pretendido responder a las preguntas qué es un laboratorio ciudadano en la biblioteca pública con una tentativa de definición, cómo funcionan con el análisis de varios modelos y cuál es su alcance con el estudio de programas reales ejecutados. La exploración de los modelos seleccionados ha permitido comprobar la existencia de bases metodológicas diferentes, la identificación de elementos que les aportan estructura y fortaleza y de aquellos otros que les hacen elegibles según los proyectos. Finalmente, también han aflorado el esquema de implantación subyacente y común a los tres modelos. El análisis de los programas escogidos ha hecho patente que tienen un amplio alcance e impresión en la comunidad, a tener de la respuesta a las convocatorias y a las diversas fórmulas de continuidad de los laboratorios. Los hallazgos de trabajo, aunque con las limitaciones de ser un estudio exploratorio sobre un escenario muy acotado, invitan a profundizar en el análisis de esta práctica profesional y en la trascendencia que tiene su implementación en macro y microsistemas. Los laboratorios ciudadanos en el contexto de las bibliotecas públicas se constituyen, en términos generales, como herramientas al servicio de la innovación bibliotecaria y, por tanto, son útiles y valiosos en el camino de redefinir y resignificar la institución. En términos más específicos, suponen la apertura de otra vía para que las bibliotecas desarrollen su función social, maximicen su valor como parte del ecosistema local y refuercen su papel de agente de transformación de su comunidad. De ahí la importancia de destacar la existencia en el ámbito iberoamericano de diferentes modelos y programas que sirven como estímulo e inspiración en la puesta en marcha de laboratorios ciudadanos en bibliotecas públicas en esta parte del mundo. Por mi parte, nada más. Gracias por su atención. Los autores de este estudio quedamos a su disposición para las preguntas que nos quieran plantear. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Pues, a continuación, Carmen Agustín Lacruz, como decía, profesora de la Universidad de Zaragoza y doctora en Información y Documentación. Y Eva Morera Gracia. ¿Vais a presentar juntas? Sí, sí, fenomenal. Pues, Eva Morera Gracia, graduada en Información y Documentación y máster en Información y Documentación Digital y documentalista de CEDAMAC. Ellas van a presentar Clubes de lectura en el medio rural aragonés. Una mirada violeta. Cuando queráis. Buenos días a todos. Pues, aunque muy sintéticamente no queremos dejar de dar las gracias a los distintos comités que han intervenido y que han seleccionado, porque han considerado adecuada la presentación de nuestro trabajo en este contexto, pues, en un nivel ministerial, local, regional, pues, os agradecemos a todos mucho la ocasión y que sepáis que nos sentimos como en casa. Bueno, esto es una investigación académica que empezamos a realizar en el año 2013 y cuyo objetivo inicial consistía en dar visibilidad y, de alguna forma, reconocer así, para poder proyectar socialmente la función que se estaba realizando dentro de los clubes de lectura aragoneses, todas aquellas personas que participaban en el impulso y en el lanzamiento de estas prácticas, que ahora ya, pues, diez años después están claramente reconocidas, pero que, digamos, en aquel contexto, en aquel momento no eran tan comunes. En ese marco, pues, en una primera instancia realizamos un trabajo que consistió básicamente en censar estas actividades para, como os digo, ubicarlas, ponerles nombre, ponerles cara y poder luego trabajar con los datos. En ese contexto ha surgido este actual trabajo que lo que pretende es poner el foco muy especialmente en las comunidades lectoras que están en el espacio rural y, muy específicamente, la función que realizan dentro de estos clubes de lectura las mujeres, bien desde el ámbito profesional, tantas bibliotecarias que, además de realizar las distintas tareas que su cometido incluye, pues, que en muchas ocasiones hacen un hueco para poder poner en marcha o para llenar de energía estas comunidades o también a todas las mujeres que participan como un miembro más de lo mismo, ¿no?, de los mismos. Sabemos todos ahora ya, todas también, que los clubes de lectura son estos entornos tan valiosos para fomentar la lectura y el pensamiento crítico que promueven la socialización, el sentido de comunidad y la participación y que están organizadas en torno a compartir tiempo y a compartir la experiencia de la lectura. Por eso las llamamos prácticas de lectura dialógica. Están, fundamentalmente, aunque no de forma exclusiva, asociadas estas prácticas a las bibliotecas públicas, pero en el entorno rural observamos que esta asociación es prácticamente completa. Se dan tanto en entornos rurales como en entornos urbanos y en ambos ecosistemas están muy feminizadas. Eso, pues, por otra parte, contribuye a su invisibilización en muchos casos, ¿no? No nos vamos a detener, pero, bueno, es una práctica que ha empezado a merecer la atención por parte de distintas personas e instituciones también que la han estudiado. Y es verdad que los clubes de lectura, como muchos aspectos que están relacionados con la lectura, cuando se incluyen dentro de las prácticas educativas, es decir, dentro de la escuela, pues, se convierten en algo que recibe atención. Pero nosotros queríamos, sobre todo, poner énfasis en estos clubes de lectura que no están asociados a entornos educativos formales, sino que están vinculados a la biblioteca. Aquí tenéis unas cuantas referencias bibliográficas para ver que verdaderamente sí que están siendo objeto de atención y también de bibliografía y que merece la pena conocer. En este contexto, como os digo, el objetivo que nos planteamos fue analizar con detalle estas prácticas de lectura dialógica desarrolladas en clubes de lectura y, en particular, nuestro estudio de caso lo concretamos en el entorno rural aragonés. Como sabéis, los clubes de lectura son unos entornos en los que, pues, en nuestra comunidad educativa, perdón, en nuestra comunidad autónoma, se encuentran en tres provincias, en Zaragoza, Huesca y Teruel. Se trata de unas prácticas en las que nosotros lo que queríamos era, sobre todo, ver estas dinámicas de funcionamiento, ver cómo surgen y, sobre todo, cómo se van desarrollando para poder describir con detalle cómo funcionan las mujeres, las mujeres que son bibliotecarias o las mujeres que son participantes, miembros del club de lectura. El proceso de estudio lo dividimos en cuatro partes. Una primera en la que consultamos una amplia bibliografía, que nos sorprendió que hubiera crecido tanto en este intervalo. Y luego desarrollamos la investigación en cuatro fases. Una primera de identificación de cuáles eran estos entornos en los que teníamos que buscar la información. Una segunda en la que teníamos que ponernos a recoger y a procesar la información que obteníamos, de manera que pudiéramos pasar a la fase siguiente de mapeo y a la última de análisis. La investigación de campo se desarrolló entre abril y agosto del año en curso. Obtuvimos, realizamos un diseño de unas encuestas. A la encuesta en concreto que procesamos para esta fase del estudio, la planteamos a 221 personas responsables de bibliotecas públicas municipales aragonesas. Estuvimos haciendo una selección de a qué municipios, es decir, a qué bibliotecas nos dirigíamos y descubrimos con cierta sorpresa y también preocupación y tristeza que salvo las tres capitales de provincia, pues todos los municipios aragoneses se pueden considerar como propios de entornos rurales, porque todas las ciudades, incluido Calatayud, que es la cuarta ciudad más grande de Aragón, están por debajo de los 20.000 habitantes. A estas preguntas nos respondieron 64 personas y de las 64 personas pudimos procesar información tanto en preguntas abiertas como cerradas. Aquí tenéis unos datos en los que no me voy a entretener y básicamente se describen y se resumen en dos. Somos una comunidad muy amplia en territorio y muy pequeñita en personas. Somos una comunidad interior y tenemos una tasa de población con edad por encima de los 65 años alta. Entonces, eso explica algunas de las características de nuestras bibliotecas, bibliotecas públicas municipales que están en estos núcleos de población que tienen, como os digo, estas características de población envejecida, de poca población y de población con unas características socioeconómicas y socioeducativas muy peculiares. Estos son los datos, no tienen mayor interés y sí que es relevante el que, por contraposición, los datos cuantitativos que nos ofrecen las instituciones, por ejemplo, el barómetro de hábitos de lectura, nos dice que Aragón es una de las comunidades que tiene una ratio ligeramente inferior de lectura, ligeramente inferior a la media, superada por Madrid, por Cataluña, por Navarra, por el País Vasco y por La Rioja. Es un poco como el círculo en el que se lee un poquito más. Esto nos da una perspectiva esperanzadora y alentadora en el sentido de que, aun en condiciones que no son las óptimas, las cosas se pueden soñar y las cosas se pueden hacer. No me voy a detener mucho más porque Eva, que ha realizado el trabajo de campo, os va a contar las cosas que hemos visto, que hemos podido recoger después de este proceso de investigación y os dejo aquí unas características generales de cómo son estos clubes de lectura que nosotros hemos ido descubriendo. Hemos visto que, fundamentalmente, son unos entornos en los que hay, fundamentalmente, mujeres que acuden al club como un refuerzo de prácticas de conexión social, que refuerzan los hilos o las redes que ya tienen y que se superponen a las que encuentran en la biblioteca, en el club de lectura. Muchas veces acuden al club de lectura porque tienen necesidad de compartir, tienen voluntad de comprender los textos literarios y, trascendiendo los propios textos literarios, también voluntad de comprender lo que pasa en el mundo, en la sociedad en la que vivimos, que tienen gusto y lo declaran por la lectura y que, en muchos casos, reciben input positivo, reciben estímulos positivos en entornos educativos próximos porque hay otros programas, como, por ejemplo, el Leer Juntos, que tiene una implantación muy sólida en nuestra comunidad y que animan a que otros miembros de las familias también lean. En estos clubes de lectura que hemos estudiado, todos destacan la figura crucial que desempeña, la función crucial que desempeña la figura de la animadora a la lectura, que está, pues, un poco coordinando el plan de lecturas, que está asegurando la infraestructura, que no es lo de menos en nuestros pueblos, que está contextualizando lo que se lee y que está, de alguna forma, orientando este proceso de lectura y creando las alianzas. Entonces, hemos visto también que en nuestros clubes de lectura las participantes prefieren las sesiones presenciales, como nos decía un poco antes los dos intervinientes anteriores, en el sentido de que es bueno el contacto entre las personas, aunque sea posible en ocasiones concretas que este contacto sea a través de redes telemáticas. Y también, como os decía, lo que hemos constatado es que hay una mirada violeta muy importante que hay que focalizar y que hay que difundir y reconocer en estos entornos, porque la función principal de animar, de organizar, de promover, de asegurar la continuidad, de hacer posible, de facilitar en una palabra, la asumen muchas veces bibliotecarias, bibliotecarias que son mujeres y en estos clubes de lectura participan lectoras. De alguna forma, hemos encontrado que forman las mujeres y los clubes de lectura en el entorno rural aragonés lo que hemos definido como un binomio indisoluble. Hemos visto que el arco de edad es muy grande, que tienen entre 30 y 70 años y que, como os decía, las funciones superan y trascienden lo meramente literario y lo meramente cultural. Y eso nos da mucha alegría porque nos hacen pensar que las bibliotecas y sus clubes de lectura en los medios, en los entornos rurales, son poderosas herramientas para movilizar y para transformar. Y que están en el lugar adecuado las personas que tienen capacidades porque las demuestran para hacer todas estas tareas. Entonces, me quedo aquí. Eva, por favor. Muchas gracias. Continuando con la presentación que hemos realizado Carmen y yo, continúo en el punto 7, que viene a ser... Ah, vale, gracias, Carmen. Que viene a ser un poco los datos graficados que hemos obtenido, como comentaba Carmen, tras las respuestas obtenidas de los 55 clubes de lectura, aunque hemos contactado con muchos más, pero son las que hemos obtenido. Y son bibliotecas que forman parte del directorio de la red de bibliotecas públicas de Aragón, porque hay muchas otras bibliotecas, pero nos hemos centrado en esas del directorio. Exceptuando, como ha comentado Carmen, las de las capitales de provincia. Con los datos obtenidos, pues se ha visto que han contestado de una manera parecida tanto los de Zaragoza, como los de Huesca, como los de Teruel, que casi todos están ubicados en bibliotecas públicas municipales, aunque algunas, como Vizcarrués, BC y Teoriza, dependen de los ayuntamientos. Y dos casos concretos, la charradica es una asociación vecinal que forma un club de lectura, no está ligado a una biblioteca. Y un punto curioso, Aragón, es una empresa privada que lleva también los clubes de lectura en las bibliotecas públicas de Anso, Oaxaca y así. Es decir, que esos casos son los únicos que no dependen de una biblioteca pública. Y ya pues paso a la información graficada, los datos obtenidos, así de forma rápida. La distribución de los clubes más o menos ya se ve que es similar, como he comentado. En el lugar de emplazamiento de los clubes de lectura, pues lo normal es que sea en la biblioteca pública municipal. En algunos casos ya de manera más ocasional, pues en la Casa de Cultura o el parque o en algún domicilio concreto. Pero bueno, lo normal, biblioteca. El rango de edad de los clubes de lectura, pues de los que han contestado, se ve que el más antiguo es del 1990 en Huesca. En 1993 y en el 94 se crearon en Teruel y en el 97 en Zaragoza. En cuanto a la modalidad de las sesiones, pues siempre va a ser presencial, siempre que sea posible. Y bueno, se destaca que durante la pandemia todos continuaron con los clubs. Y sí que casi todos fueron virtuales. Y ahora solamente queda uno online y alguno mixto, pero vamos, muy poquito. Ya se ve el porcentaje que siempre que se puede se opta por lo presencial. En cuanto a los programas o herramientas que se utilizan mientras son online o mixtos, pues el Zoom o el Google Meet es lo más empleado. También alguna red social y en la mayoría de los casos es libre y gratuita la asistencia. Solamente hay tres que se requiere cuota, pero bueno, lo normal es que sea algo libre y gratuito. La persona dinamizadora, pues mayormente como se ve son mujeres que se encargan de la dinamización, la gestión y la coordinación de los cursos de lectura. En cuanto al tipo de dedicación, pues mayormente son profesionales del mundo de las bibliotecas. De manera más, menos, pues de forma voluntaria, pero bueno, no es lo normal. En cuanto a la formación de la que se dispone, las personas dinamizadoras, pues más de la mitad son universitarias y en menor medida son con la carrera de biblioteconomía o documentación o información. Pero bueno, ya muy poquita gente solamente tiene una formación básica. El número total de textos leídos por curso año suele ser menos de 12 textos. El tipo de textos, pues siempre va a ser la novela, según las respuestas obtenidas y en formato papel. ¿Cómo se eligen los textos? Pues nos ha sorprendido que casi todos han contestado que depende sobre todo de la disponibilidad de los lotes que ofrecen las instituciones. Una vez que se tiene la disponibilidad de lotes, sí que luego se va a votar o se va a mirar otra serie de elementos, pero sobre todo es lo que ofrecen las instituciones. En cuanto a la caracterización de las lecturas, pues es verdad que en algunos cursos de lectura sí que se tiene en cuenta que sean autores aragoneses, que haya mujeres y hombres escritoras, que haya también noveles o autores ya más consagrados. Incluso se intenta alternar los diferentes géneros literarios, entre novelas, ensayo y a veces también se miran las reseñas críticas o que sea de interés para el grupo del club de lectura. En cuanto a los participantes, la edad suele estar comprendida entre 30, 60 y 70 años. El nivel de formativo de los asistentes suelen ser estudios muy básicos. El número de personas que asisten suele estar entre 10 y 15 personas. Sus principales motivaciones a la hora de asistir a un club de lectura es su interés por la lectura y por los textos literarios. Y a continuación, el deseo de reunirse con otras personas y socializar. Y casi todos, aunque aquí pone el 2%, pero que casi todos hacen las dos cosas a la vez. La periodicidad de las sesiones suele ser mensual, siempre, y la duración de las sesiones, pues, de entre 60 y 90 minutos. Ya veis ahí los datos. La estructura de las sesiones suele ser un coloquio y lo que se suele seguir es una presentación, un debate y un cierre. Y suele ser voluntario. No hay una especie de turnos. Bueno, esto es lo que he comentado, que es de forma voluntaria las intervenciones. Entre participantes se suele avisar por WhatsApp y cuando es para difundir actividad se emplean las redes sociales. En cuanto a las actividades más frecuentes en los clubes de lectura son los encuentros con autores. Y después las presentaciones de libros. En cuanto a otras actividades, pues, bueno, sí que comentar que la pandemia COVID sí que ha influido en los clubes de lectura, pero casi todos pudieron continuar la actividad de manera online. Y sí que fue duro volver porque, además, eran casi todas personas mayores que, al estar en más riesgo, pues, tenían más miedo de volver a la presencialidad. En cuanto a la existencia de puntos violeta, pues, se ve que hay más de la mitad, bastantes, puntos violeta en las bibliotecas rurales. Y ya pasando al resultado rápidamente, que me quedo sin tiempo, pues, la descripción de los clubes de lectura aragoneses fuera de las capitales de provincia nos ha hecho conocer más lo del medio rural, los clubes de lectura del medio rural. Y hemos conseguido analizar las funciones de los clubes de lectura, la estructura, las dinámicas de funcionamiento, atendiendo a dos perspectivas. Por un lado, las personas expertas a las que les hemos preguntado. Y, por otro lado, las personas que son expertas, pero que están dinamizando los clubes de lectura. Y ya, las conclusiones son un poco lo que he ido comentando graficadamente, pero, bueno, pues, por incidir que ha sido muy valioso la combinación de las reflexiones de las personas expertas con los dinamizadores de los clubes de lectura, porque se ha obtenido un conocimiento muy enriquecedor que nos aporta mucho valor a los clubes de lectura. Y en el medio rural aragones, pues, se ha visto también que los clubes de lectura son recursos fundamentales que contribuyen a generar comunidad lectora, relaciones sociales, enriquecer y mejorar la calidad de vida. Los grupos estables y consolidados de adultos, en su mayoría mujeres, se consigue socializar y crear raíces. En cuanto a las motivaciones, como he comentado, suelen ser el gusto por la lectura, el interés, el amor por los libros, compartir experiencias, la socialización y la función de la persona dinamizadora es fundamental. Y suelen ser desempeñadas, como he comentado, por mujeres profesionales. Esta visión matizada y diferenciada de la realidad de los clubes, pues, permite darles valor, darles visibilidad de sus rasgos propios, que era lo que pretendíamos con esta investigación. Y, como he comentado, y Carmen también, pues, han identificado 55 clubes de lectura, aunque hay, obviamente, pues, muchos más, pero estos son los que nos han contestado y están ubicados en poblaciones inferiores a 20.000 habitantes y casi todos vinculados a bibliotecas públicas municipales. Las sesiones son presenciales, mensuales, en coloquio en castellano, con intervenciones libres y de formas voluntarias. Las personas que dinamizan, gestionan y coordinan los clubes de lectura son mayoritariamente mujeres, que además son profesionales de bibliotecas con una experiencia muy sólida, entre 11 y 30 años de trayectoria. Por último, los asistentes varían entre 10 y 15 personas, son de nacionalidad española casi todos, casi todas, y la edad comprendida es entre 30 y 60 años con estudios básicos. La asistencia a los clubes carecen de requisitos, se leen menos de 12 textos, el género preferido es la novela, la selección de textos depende muy directamente con la disponibilidad de los lotes, Las actividades culturales, como he comentado, son encuentros con autores y presentaciones de libros, y hay bastantes puntos violeta en las bibliotecas rurales. Aquí dejamos bibliografía por si quieren consultarla o leerla en algún momento. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí entre tantos profesionales, así que estamos súper contentas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Eva. Gracias a las dos. Con el permiso de Villar, y antes de presentarte yo me voy a permitir la licencia, como tengo micro, de dar, o que demos un aplauso grande a todos los bibliotecarios y bibliotecarias que dinamizamos los clubes de lectura en nuestros pueblos y ciudades, que son maravillosos esos clubes de lectura. Y nosotros y nosotras también por dinamizar esos clubes. Y ahora sí, Villar, adelante. Villar Arellano Yaguas ha trabajado como bibliotecaria desde hace 30 años y actualmente es investigadora y docente en la Universidad Pública de Navarra. Ella nos va a contar algo sobre literatura infantil, que es bastante interesante, y realidad aumentada. Adelante, Villar. Muchas gracias. Eguerdión, Esquerri Casco, muchas gracias en primer lugar a la organización por brindarme la oportunidad de estar hoy aquí y presentar mi trabajo. Y, desde luego, muchas gracias a todas las personas que habéis aguantado este tirón final y que estáis aquí todavía siguiendo con interés estas comunicaciones, que las de mis compañeras han sido tan interesantes. Bueno, yo voy a hablar, como bien ha dicho en mi presentación, de literatura infantil y realidad aumentada, esta comunicación tiene también un subtítulo que es Luces, sombras y senderos bibliotecarios, que es lo que da sentido también a que hable de ese tema hoy aquí. Quizá un tema un poco concreto dentro de los planteamientos tan generales que se han hecho, pero, bueno, yo creo que cierra muy bien otras intervenciones que ha habido. Y hemos oído hablar, y en concreto en esta sesión de comunicaciones de innovación, hemos oído hablar de participación en ese núcleo duro de participación ciudadana que son los clubes de lectura. Y, bueno, pues a mí me toca hablar de los objetos de lectura, pero también del público infantil, que sé que a la mayor parte de vosotras os importa muchísimo, aunque a veces queda subsumido en esas generalidades tan importantes que se plantean. Bueno, voy a… a ver si le pillo un poco el… ahora. He venido bien acompañada porque, bueno, pues el manifiesto IFLA-UNESCO que tanto estamos citando en este congreso, pues también sirve como apoyo, como para tantas otras cosas, para hablar de las colecciones bibliotecarias. En relación con las colecciones de las bibliotecas públicas, este manifiesto, comenta que, además de materiales tradicionales, las bibliotecas deben incorporar también innovaciones tecnológicas, según las tendencias prioritarias, pero sin olvidar los criterios de calidad, atendiendo siempre a la calidad. Bueno, pues de acuerdo con este principio, las bibliotecas incluyen, incluimos recursos muy variados en un panorama en continua transformación. Esto nos obliga a revisar continuamente los criterios de adquisición y de organización de estas colecciones, pero también ofrece nuevas oportunidades de participación ciudadana y de creatividad. Verónica Juárez escribe en uno de sus trabajos que esta mutabilidad que presenta el libro y la lectura permite hablar de diversidad y permite reconceptualizar la lectura y el libro y también al lector como un ente creador. Bueno, pues un poco en ese sentido voy a hacer mi intervención mostrando cómo las bibliotecas componen este ecosistema en continua transformación, este universo cambiante. Y lo primero que, o una de las primeras ideas que me vienen a la cabeza cuando hablo de un universo cambiante, es que el libro, que parece que es el objeto más vinculado, de un modo más claro con nuestra profesión, pues el libro ya no es lo que era, el libro se ha transformado. Y bueno, pues hemos asistido a diferentes mutaciones del libro, pero bueno, frente a una división tradicional entre lo que es el libro analógico y el libro digital, hemos visto también que las fronteras se han desdibujado y que han surgido nuevas formas de libro que se resisten a definiciones tan absolutas. Y bueno, pues el ejemplo que traigo hoy es el de los libros con realidad aumentada. Gracias a la proliferación de los teléfonos inteligentes y de las tabletas digitales, ha surgido este tipo de formato híbrido que permite, por un lado, conservar el formato físico tradicional, que esto nos da mucha seguridad, no solo a las bibliotecarias, sino también a muchos usuarios. Hay toda una generación que ha nacido con este libro. Entonces, digamos que este formato permite adaptarse manteniendo cubiertas páginas, texto e ilustración, pero por otro lado, permite también incorporar a la experiencia lectora múltiples posibilidades de enriquecimiento electrónico. Digamos que el contenido en papel se complementa con esa capa de información digital que se superpone y que de un modo simultáneo se puede leer también. Y bueno, pues esto, el mercado, que sabe mucho de esto y que se las sabe todas, bueno, pues ha incorporado esta tecnología también en el mercado editorial. Y bueno, en el caso infantil también se han desarrollado diversas colecciones de las que solo puedo traer algunos ejemplos por la extensión de esta comunicación, pero también me parecía importante mostraros las portadas porque en algunos casos los conocéis. Seguro que hay profesionales de bibliotecas que han trabajado con este material, pero otros a lo mejor los habéis visto y no se os ha ocurrido todo, o quizá desconocéis lo que pueda haber detrás. Pienso que no, que son ya años, pero bueno, solo para deciros el panorama que presento, bueno, ciñéndome únicamente a lo infantil, 3-12 años, dejando de lado las colecciones juveniles que también las hay, y limitando el estudio que voy a presentar a ficción, libros de ficción y a obras en castellano, hemos localizado más de 60 títulos de diferentes colecciones que incluyen realidad aumentada. Ahí podéis ver, bueno, algunas colecciones que conocéis más como cuentos animados de Coquinos, que creo que es un magnífico ejemplo de calidad. Más allá del cuento, cuentos creativos o libros para emocionarse, que son colecciones que ha publicado la editorial Parramón y algunas siguen, se encuentran claramente en librerías todavía. Tim Moumas publicó Jelly Jam, la colección Jelly Jam, basándose en una serie de televisión. Destino Isla del Tiempo, también apoyándose en fenómenos como YouTuber, dirigido a un público ya preadolescente. Y más recientemente tenemos algunas colecciones como Wukapi, de Mensajero, y más allá del océano tenemos colecciones como Lua Bux, también magnífica, que viene desde Colombia. Bueno, pues gracias a mi actual trabajo en la universidad, empecé a sumergirme, a investigar en este tipo de materiales, junto a mi compañera Carola Esbirciolo, que creo que nos acompaña también hoy. Y hemos estado analizando estas colecciones minuciosamente, tanto las colecciones infantiles, las colecciones de prelectores, las colecciones juveniles, para ver si verdaderamente aportaban algo o qué sentido tenían estas publicaciones. Y lo que hemos visto ha sido desigual, pero lo más triste es que hemos visto que el enriquecimiento no siempre favorece un papel activo y creador. Y muchas veces es un mero recurso de mercadotecnia. Esto en cuanto a lo que hay, aunque hay honrosas excepciones, hay material interesante y lo que sí que creemos es en el potencial que tiene, como iremos viendo. Bueno, ante esta situación, ante esta afirmación que acabo de hacer de que no siempre favorece un papel activo y creador, nos sugieren tres preguntas que son las que han impulsado esta investigación. En primer lugar, ¿qué pueden aportar dichas obras, estos libros infantiles con realidad aumentada, a las colecciones de las bibliotecas públicas? ¿Tiene sentido tener este tipo de material o no? Hay evidencias de sus posibles beneficios en la lectura y, por último, yo creo que más importante, ¿cómo podemos el personal bibliotecario ejercer un papel mediador ante este tipo de obras? Bueno, pues esto es lo que voy a intentar responder y para ello lo que he hecho ha sido realizar un estado de la cuestión sobre el estudio de la realidad aumentada en las obras de literatura infantil, su repercusión en las prácticas lectoras y qué implicaciones tienen para la mediación. De alguna manera, pues he querido lanzar una mirada crítica y contextualizada sobre las oportunidades que ofrecen estas nuevas formas de creación literaria que pueda orientar quizá la gestión bibliotecaria de estos materiales. No deja de ser un ejemplo pequeño en cuanto a cantidad de material que hay, pero que quizá pueda ejemplificar la apertura hacia otras formas de lectura. Bueno, la metodología que he seguido para esta investigación me ha apoyado en una revisión sistemática previa que había realizado y que recoge un poco la investigación que se ha hecho sobre el uso de la realidad aumentada con libros. Digamos que desde la aparición del iPad en el año 2010, el desarrollo de la realidad aumentada, como sabéis, en diferentes ámbitos ha sido muy grande. Llegó hasta los libros y después de los libros ha llegado al mundo de la investigación. Hay mucho material, hay mucho trabajo de investigación desarrollado sobre esto desde una perspectiva fundamentalmente educativa, pero no exclusivamente. Y bueno, hay también una rama específica dedicada al papel en la lectura y más en concreto a la ficción, que es la parte que a mí me interesaba. Entonces, yo lo que hice fue una primera revisión, una primera búsqueda en bases de datos. Bueno, pues de envases de datos científicas, que ahí podéis ver, ¿no? En WebOS 100, Scopus, Eric, de los artículos que trataban sobre estos temas. Y esta comunicación parte de los resultados de dicha indagación y lo que he hecho ha sido ponerlos en relación con una nueva búsqueda vinculada al contexto bibliotecario. Ahí podéis ver, en una primera búsqueda encontré ciento y pico artículos científicos que hablaban sobre libros infantiles y realidad aumentada, uniendo también otros términos equivalentes. Y tras muchos filtros para escoger lo que verdaderamente se adecuaba al objetivo de mi estudio, pues se quedó en 39 trabajos. Y esta segunda parte he encontrado también libros, perdón, estudios, investigaciones dedicadas al papel de la realidad aumentada en bibliotecas, no solo en los libros, sino también más allá. Y, bueno, finalmente me he quedado con doce estudios que no son muchos, pero sí que permiten ver las posibilidades de aprovechamiento en el contexto bibliotecario. Bueno, pues después de este estudio, tras este análisis, algunas de las ventajas encontradas son las siguientes. Por un lado, muchos de los artículos que he investigado, no lo he mencionado, me he limitado a artículos académicos, he dejado fuera de momento otro tipo de estudios para restringir más los resultados. Y uno de los principales aspectos que se señalan como ventajas es el valor motivador, la capacidad que tiene de suscitar interés, el uso de la realidad aumentada, disfrute, y también hay alusiones al potencial lúdico que tiene este recurso en la lectura. Pero no es el único. También hay alusiones, hay conclusiones en algunos de estos trabajos a sus cualidades cognitivas. Por ejemplo, hay investigaciones realizadas en tertulias dialógicas con cuentos con realidad aumentada que han demostrado cómo el uso de estos libros puede suponer un apoyo para niños con trastorno del espectro autista, por ejemplo. También en actividades lectoras en las que hay un enfoque reflexivo se ha podido comprobar que hay mejoras en la comprensión. Y en las lecturas compartidas, en la interacción entre padres e hijos, se ha visto que pueden favorecer un mejor rendimiento también en la comprensión lectora, siempre que se parta de una actitud positiva por parte de las familias. Bueno, otro de los aspectos es el desarrollo de habilidades múltiples, por ejemplo, entrenar la memoria, incrementar vocabulario, mejorar el pensamiento crítico y divergente, bueno, desarrollar las inteligencias múltiples. Es el hecho o el elemento, mejor dicho, de la multimodalidad propicia el poder desarrollar, poder trabajar la inclusión y la integración dentro de la biblioteca. Y, bueno, otro de los aspectos importantes es la importancia de implicar a los lectores y a las lectoras en la creación de contenido. Es una línea de investigación que se está desarrollando mucho en la Universidad de Oviedo, por ejemplo, para enriquecer libros con los propios lectores, lo que permite tener una mirada crítica y activa sobre este tipo de lectura multimodal. Bueno, no quiero olvidarme del potencial expresivo que es fundamental y que, bueno, nos lleva a observar esta literatura con criterios estéticos más que didácticos. El uso de la realidad aumentada puede ser un refuerzo narrativo importantísimo. Bueno, pero no todos son luces. Hay también aspectos negativos en este tipo de obras y, entre ellos, bueno, el elemento digital señala que puede generar distracción, sobre todo, cuando el efecto sorpresa ante los dispositivos electrónicos, sobre todo, la primera vez, desvía la atención respecto a la lectura. También se habla ya de sobreexposición infantil a soportes electrónicos y, bueno, pues esto viene a sumar un nuevo producto más que pueda incrementar esto. Y, bueno, si se suma también a la visión negativa que tienen muchas familias ante el uso de las TIC, pues, bueno, pues dificulta también el poder acceder a este tipo de obras, digamos, de un modo más abierto. Pero uno de los principales aspectos que se han encontrado en estas investigaciones son las carencias formativas para la mediación. Son obras que deberían ser mediadas con estos públicos y ni docentes ni familias y muchas veces personal bibliotecario no conocen cómo manejar y cómo sacar el mejor rendimiento posible. Bueno, por último, perdón, por último, hay que señalar también las complicaciones técnicas y ergonómicas. Hay muchas veces fallos en las propias aplicaciones que son muy frustrantes para la lectura. Problemas en la distribución de las aplicaciones, por ejemplo, en la falta de actualización también, que esto limita la continuidad de estas obras y, como ya sabéis, a veces están en el mercado un tiempo y después desaparecen y es muy complicado acceder a la aplicación, bajársela, etcétera. Y, bueno, al contrario, antes terminaba con el potencial expresivo y entre la parte negativa es que verdaderamente se aprovecha poco ese potencial. Bueno, estos resultados aportan claves para introducir estos materiales en la biblioteca para su gestión y para la promoción de la lectura. Y en este recorrido por este sendero bibliotecario he tomado como guía el esquema de Raquel Gómez y Araceli García Rodríguez para integrar las lecturas en papel y las lecturas digitales en la biblioteca infantil. En primer lugar, obtener información sobre el panorama disponible, las características y obras destacables, seleccionar, conjugando elementos de calidad de la propia obra con la ergonomía y la accesibilidad a la que antes aludía, basándose en fuentes fiables, hacer la adquisición de un modo coherente con el plan de adquisiciones del centro de la biblioteca y, bueno, finalmente integrar, incluyendo estos materiales en guías, itinerarios, visibilizándolo también, estrategias de recomendación y, bueno, estrategias formativas y de promoción lectora. Pensamos que este sendero puede contrapesar o contrarrestar, mejor dicho, los inconvenientes detectados en estos materiales y reforzar sus beneficios. Así, frente a estas distracciones que decíamos que provoca la lectura, sobre todo, la primera vez, pensamos que una lectura mediada o, mejor, actividades de mediación como talleres en las que se pueda hacer un uso más detenido, más reiterado y sostenido para familiarizar a los lectores con su manejo permitiría romper el efecto de novedad y, bueno, pues, a poder hacer esta lectura, hacer de esta lectura una experiencia más significativa. Después, ante el miedo a la sobreexposición digital, pensamos que regular el tiempo de acceso a tabletas y móviles puede ser una buena estrategia, igual que ya se viene haciendo en las bibliotecas con otro tipo de materiales también electrónicos. Importante la combinación de experiencias digitales y analógicas en itinerarios de lectura mixtos junto a obras en formato tradicional. Muy importante la formación, la necesidad de preparar a familias, a docentes y a bibliotecarios para esta mediación. Pensamos que las bibliotecas pueden ser un campo de pruebas para experimentar estos formatos y valoramos también que algunos trabajos que otorgaban al enfoque reflexivo de estas lecturas y la importancia también de las lecturas dialógicas, quizá nos puedan hacer pensar incorporar este tipo de materiales en clubes de lectura, como los que han comentado mis compañeras, que permitan reforzar esa doble dimensión reflexiva y dialógica. Respecto a la formación, nos parece que la formación del personal bibliotecario es importantísima. En este sentido, yo quería mencionar una experiencia muy interesante que fue un laboratorio de ficción digital infantil y juvenil que se desarrolló en las bibliotecas de la Diputación de Barcelona con Lucas Ramada y Ana Bertrán, que me parece que es un ejemplar trabajo de reflexión y aprendizaje colectivo y os invito a mirar la publicación que ha sido conclusión de este laboratorio que se titula Ficción digital en bibliotecas y que es una muy buena experiencia y una buena aportación. Y, bueno, finalmente, el amplio potencial en múltiples proyectos creativos, como decía, incorporar esa capa digital en libros tradicionales abre posibilidades casi infinitas, como una presentación o contextualización de la obra del autor, la conexión con otros títulos, la introducción de opiniones y reseñas, propuestas multimodales, etc. Pienso que la imaginación profesional unida a la tecnología tiene aquí un interesante reto para enriquecer los libros con múltiples propuestas estéticas y documentales. Hay también ejemplos de aprovechamiento de la realidad aumentada de bibliotecas hace ya bastantes años, tanto por parte de Fernando Juárez como de Natalia Arroyo, los dos están aquí y creo que sus publicaciones en este sentido, aunque fueron muy precoces, también fueron visionarias en cuanto al potencial que tiene. En un momento todavía cuando las hicieron en el que no se había desarrollado suficientemente esta tecnología. Este trabajo pretendía perfilar un estado de la cuestión sobre el estudio de la afición infantil y su práctica lectora con realidad aumentada y después de revisar los principales resultados voy a rápidamente responder a estas preguntas de investigación que me planteaba. ¿Qué puede aportar la incorporación de la literatura infantil a los fondos de las bibliotecas? Por un lado, el acercamiento ciudadano a una interesante innovación tecnológica, nuevas oportunidades para la lectura en relación con la multimodalidad y la participación creativa y la posibilidad de explorar un territorio híbrido que mantiene las ventajas materiales del libro y puede hacer vencer algunos frenos ante las nuevas tecnologías pero al mismo tiempo aportando ese contenido digital multimodal e interactivo lo cual constituye toda una fuente de riqueza para el ecosistema bibliotecario. Las evidencias de los posibles beneficios hacia la lectura las hemos comentado, hay numerosas investigaciones que confirman sus aportaciones, es cierto que también se han encontrado limitaciones pero pensamos que una buena mediación puede salvar esas limitaciones y aprovechar todas las oportunidades que brinda. Y respondiendo a la última pregunta, ¿cómo puede el personal bibliotecario ejercer un papel mediador ante este tipo de obras? Bueno, decir que por un lado incorporando obras de ficción a las colecciones infantiles en este contexto de innovación y pluralidad de formatos que debe abrirse también a nuevas formas y que hay otras que irán surgiendo. Facilitar el acceso público a los dispositivos también moderando su uso tal y como hemos dicho poner en marcha programas formativos y de promoción lectora que faciliten una posición reflexiva y crítica y desde luego desarrollando un rol activo y creador en el público lector. Bueno, esta comunicación pretendía mostrar este potencial estético y formativo en bibliotecas y en cuanto a líneas de futuro decir que el reciente desarrollo de dispositivos mucho más sencillos y versátiles para acceder a la realidad aumentada como son las gafas de realidad mixta o extendida y que vamos a ver cómo próximamente van abaratándose y lo cual va a permitir también que se extienda su uso va a abrir nuevos horizontes para seguir observando esta metamorfosis de los libros y esta capacidad para contribuir a modelos de lectura pública diversos y estimulantes. Esquerra y Casco Gracias. 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 Gracias.